¿Sobre la mici ves? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Dios tocante? ¿Aprofesce al nada pertuo? No, acaba a mitad. Yo nada cuento de nada. Pero, oye, pa' que desista ya ahí. Eh, eh. ¿Kipem? ¿Puedes encargar esta mici? ¿Qué pasa con la ruta? No, pero es que sí. Es que porta, 30 sonadas aquí a la hora de la girada de pagamos. Caracamos el coche y anamos al bar. ¿Vale, vale? ¿Puedamos hacer una ruta? Te la llevo y mecha en punta allí. ¡Vale, pues mullemos otra ya para dalt! ¡Ale! ¿Cuándo? 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 ¿Cuándoée que no una marca de jul pairinga? ¿Cuándo? Ne laimi a la gran marca de julieta, ¿cuándo? Cálas Webinar de la Tlegates ¿Cuándo? No, pero no. Nadie, aquí. מד près blanquí ¡Ale en la kn thoroughb estavaple completado! No la radio con un abrazo